En República Dominicana siempre habrán personas que creen que todo lo que hizo Rafael Trujillo fue malo y que nunca hizo nada bueno, de esa manera piensan que defienden los intereses de los ricos que se hicieron póstumamente enemigos del dictador, o sea, enemigos de un muerto. Todo el mundo sabe que después del ajusticiamiento, lo robado por Trujillo y su gente después quedó en manos de algunas familias, las cuales pagaron a escritores e historiadores para distorsionar las cosas positivas hechas por el régimen. Como dice el maestro Ramón Orlando, El héroe de la República Dominicana en nuestra identidad sigue siendo Trujillo. Yo no estoy hablando de los otros problemas. Una cosa no tiene que ver con la otra. En este video nos centraremos en el tema de la deuda pública de 1947. ¿Trujillo pagó o simplemente no pagó la deuda externa de Dominicana? A continuación escucharás dos versiones. Primero la de los que dicen que Rafael Trujillo sí pagó. Y después la versión de quienes dicen que no pagó, que solo fue una mentira más del dictador. Acomódate en tu asiento y prepárate a ser juez y parte de esta historia comentando tu veredicto al final del video. Primero, si no lo sabes, debes entender lo que es una deuda externa. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Se compone de deuda pública y deuda privada. Comúnmente se da a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Hay una verdad que nadie puede negar, ni siquiera los antitrujillistas más recios. Y es que, cuando Trujillo asumió la presidente de la República en 1930, las aduanas estaban ocupadas por un interventor de Estados Unidos, el Tesoro Exhausto y los ingresos fiscales en caída, obligando a tomar medidas de ajuste, causando desempleo y una restricción en el circulante, lo que entorpeció la marcha comercial. Para complicar la cosa entra, el ciclón San Zenón había destruido la ciudad de Santo Domingo al azotarla el 3 de septiembre de 1930. ¿Pagó Trujillo la deuda externa de la República Dominicana? Como dije anteriormente, empezaremos con la versión de los que dicen que Trujillo pagó. ¿En qué se basan? Se basan en el tratado Trujillo-Hull. El tratado Trujillo-Hull fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana el 24 de septiembre de 1940. El acuerdo consistía en una serie de pasos que permitirían al gobierno dominicano cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa, contraída con empresas estadounidenses, a cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas dominicanas, enajenadas desde 1905 como consecuencia de las deudas contraídas desde los tiempos del general Ulises Euró, dejaban de funcionar bajo control del gobierno estadounidense. El histórico del tratado Trujillo-Hull es que dio firmes pasos hacia el saneamiento de la deuda externa dominicana. Los que defienden el pago de la deuda argumentan, ¿cómo es que este tratado financiero está archivado en el Departamento de Estado norteamericano que testifica y asegura que el generalísimo pagó la deuda? Si el deudor hubiera incumplido lo pactado, los americanos simplemente no devolverían el control de las aduanas y fue justo lo que hicieron. Ahora, escucharás la otra campana, quienes dicen que no pagó, que solo fue una mentira más del dictador. Según los antitrujillistas, lo que hizo el tirano fue cambiar la composición de la deuda pública total, redujo la externa y aumentó la interna en el mismo monto. El gobierno se endeudó con el Banco de Reservas, entidad que como garantía del préstamo recibió bonos con vencimiento un año. Se basan en los documentos oficiales del Banco Central de la República Dominicana puestos a disposición del público. Dichos documentos demuestran que el supuesto pago de la deuda externa por parte de Trujillo no fue más que una mentira, un engaño, una estafa más del tiranuelo. Argumentan que en un artículo escrito por el profesor universitario y reputado economista Arturo Martínez Moya, el caso fue puesto de relieve publicado en el diario Hoy, que dice lo siguiente, la historia de la deuda es la historia de las crisis fiscales de inestabilidad política. Desde la Primera República, abundan los gobernantes que como norma gastaron por encima de lo recaudado financiaron los déficits con nuevos préstamos, sacados del poder de diferentes maneras cuando se les cerraron las fuentes de financiamiento de sus excesos y que Trujillo termina abruptamente después de una década donde coinciden acontecimientos políticos, crimen de Estado y mal manejo fiscal. Si de tiempo en tiempo se revive la propaganda política mentirosa de Trujillo es porque la historiografía especializada moderna no ha corregido lo que se lee en libros de historia sobre la deuda pública. Como los hechos deben contarse cómo sucedieron, la contabilidad histórica del banco de reservas y los datos fiscales son fuentes primarias obligadas. El trabajo es de los historiadores. Ya escuchaste las dos versiones, entonces, ¿quién tiene la razón? Los que argumentan que Trujillo no pagó o los que dicen que sí pagó. Increíblemente, por casi 80 años dicho acontecimiento, ha sido un tema de discusión entre dominicanos. Pero tranquilos, te diremos dónde encontrar la verdad. La verdad está en la misma página de la Dirección General de Aduanas de República Dominicana. Cuando termine el video, ve a la página y cliqueas en Sobre Nosotros. Podrás leer lo siguiente. La dirección y supervigilancia del servicio aduanero fue reintegrado al gobierno dominicano mediante ley número 429, momento en que se terminó de pagar la deuda externa de la nación, poniéndose el servicio de arrimo y manejo de carga en los puertos bajo la Dirección General de Aduanas. Esto demuestra que Trujillo saldó la deuda externa de República Dominicana. Sin embargo, no se trata de un halago al dictador, simplemente estamos dando luz a la verdadera historia. ¿Cuál fue el primer paso de Trujillo para lograrlo? Tras el golpe de Estado que lo aupó al poder en 1930, el dictador Trujillo asumió el gobierno de un país en severa crisis económica después de la invasión estadounidense de la República Dominicana. La deuda externa ascendía en ese momento a 16 millones de dólares de dólares y la situación se agravaba, en parte, por las obligaciones contraídas por la República Dominicana, mediante la nueva Convención Dominico Americana de 1942, que modificaba ligeramente un convenio anterior, pero mantenía el impedimento para la suscripción de nuevos empréstitos y para el aumento de los aranceles aduaneros sin la aprobación del gobierno estadounidense. El convenio existente, Tratado Financiero entre República Dominicana y EOA, del 1905, obligaba al gobierno dominicano a destinar el 55% de las entradas de aduanas al pago de la deuda externa. Esta situación impedía al gobierno dominicano la entrada de recursos suficientes para sufragar sus gastos y necesidades. En 1931, Trujillo inició una serie de negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos de América para que República Dominicana recuperara el derecho de administrar sus aduanas. Varios años de intentos y discusiones culminaron en 1940, con la firma del Tratado Trujillo-Hull, y a partir de entonces, la administración de las aduanas quedó en manos dominicanas. La deuda externa continuó amortizándose mediante mecanismos establecidos por el tratado en cuestión, y en julio de 1947, su balance era de 9.270.000, suma que fue totalmente pagada a los tenedores de los bonos adeudados el 19 de julio de ese mismo año. La eliminación de la deuda pública externa durante la dictadura de Trujillo sería un tema recurrente a la hora de ensalzar al régimen en la propaganda gubernamental. Por otro lado, el Estado adquirió el control del National City Bank, convertido en banco de reservas y de la compañía de electricidad, que pasó a llamarse Corporación Dominicana de Electricidad. Dio instrucciones al embajador dominicano en Washington, Roberto Despradel, para que informara al Departamento de Estados de Estados Unidos que el presidente Trujillo había enviado al Congreso un proyecto de ley de emergencia mediante el cual, sobre la base del presente nivel de las entradas aduaneras, pondrá a disposición del gobierno dominicano rentas adicionales que montarán aproximadamente 100.000 dólares anuales. El monumento a la independencia financiera, conocido como obelisco hembra, esta estructura llamada así para distinguirlo del obelisco macho, está formado por dos monolitos. Se levantó en 1947 para celebrar el fin de la deuda que la República Dominicana tenía con los Estados Unidos, consiguiendo la ansiada independencia económica. Bueno, como dijo Bush, Trujillo, no que era buen gobernante, supo gobernar.